Equipos, somos todos para que la gente de la banda y probamos a decir algo más bien que todos los equipos de la banda nos vamos a centrar en el centro que está centrado en el Estado de México por favor, la invitación es por favor por favor esos globos que están ahorita en el centro del Estado ya hay que soltarlos para que podamos pasos a la dinámica con la que se va a llevar a cabo la suelta de las internas que levanten todos los que tengan celular que levanten todos los que tengan celular que los bol needed que levanten todos los que tengan celular que tengan celular Conoce a la maestra Ana, diga a alguien que se necesita de locación Y la amarga Y la que sea, porque me dieron una y me supo dulce Ya se están elevando Los últimos globos antes de la suelta de las internas Julio, manteme Se recortimos la dinámica, a ver si ya sacan más similares Voy a sacar el mío Voy a sacar el mío Por favor Kevin, que cheque los receptores Y vamos nuevamente con ellos de acá Vamos a comenzar por acá, saquen los celulares Autosac 3220, sáquenlo Atentos todos A la suena a 3 Y ya viene de regreso a 3220 Va a costar más de 300 que trae WhatsApp Comercial para atención A la suena a 3, Julio Ok, decimos Una, la hora Dos Tres, arriba los manos ¡Adiós! 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 La delegación de México, muchas felicidades y gracias por su participación. De igual manera, a esta delegación que ya se volvió activa de San Andrés, gracias a este festival. A los colombianos que nos visitaron este año una ocasión más. El nombre de este lo hicimos aquí arriba, ¿dónde tiene que estar? ¡Ahí se ve el último globo! ¡El aplauso de San Andrés Coxta! Y ya por ahí, Lalo, Mario, que la alcalde ha conversado a los procedidores. Y también por ahí, por favor, para que les entreguen sus linternas a quienes están dentro del centro. Apenas está tierna la noche. ¿Cómo se me está pasando? ¡Que se escuche más fuerte el grito! Ya que hemos hecho esta dinámica con los celulares, ahora quiero a ver si se puede hacer que podamos bailar esta... un baile masivo el payaso te rodea un masivo mira mientras ese globo nos regala pirotecnia que belleza a ver por todos de pie todos de pie vamos a trabajar salsa 5 de octubre saludo a San Andrés a mi yo y a mi todo va a poner a estar ahí primo del oficial mayor y mi bien como mi hermano espero que lo pruebo esta es la presentación que va a tratar con la compañía de Chile visitó otro rollo que le quitan un poco de realza esta noche ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Aplauso del público! En redes sociales Así esperamos también conectar en los celulares, por favor para grabar, para tomar una foto para transmitir en vivo el momento en que se eleven los globos nocturnos de Yucatán ¡Aplauso del público! 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 ¡Aplauso del público!